muy buenas pintores el día de hoy es bastante completo ya que voy a explicar cómo pintar pelaje ojos y una bola de cristal para ello voy a usar esta figura de la empresa dice head que son los patrocinadores de este vídeo que en estos momentos está en plena campaña de kickstarter en la descripción del vídeo tenéis el enlace así que os recomiendo ir pero antes os voy a explicar cómo pintar esta figura así si ya estáis listos vamos a por ello empezamos ya tengo una mini imprimada de negro y ahora con los colores azul gris oscuro y beige segunda guerra mundial voy a pintar el color base usaré el pincel número 2 de la serie ese de artis opus y a esta mezcla le añado un par de gotitas de agua para que así la pintura fluya mucho mejor a la hora de crear este efecto de pelaje tenemos que ir pintando líneas solamente líneas pero muy suave muy importante también se tiene que notar algo la imprimación por debajo así creamos el efecto de sombra fijaos muy bien que la trazada es muy suave y voy pintando líneas lentamente y Gracias por ver el video. Añado un poquito del color gris piedra para aplicar las primeras luces. El proceso el mismo, estoy aplicando líneas muy suaves. En ciertas partes voy a aplicar líneas más cortitas, así creo un efecto de pelo más corto. Para potenciar un poquito más esta iluminación, añado solo una gotita de amarillo hielo. Voy dando ligeros toquecitos, por ejemplo, por debajo del ojo, en el morro, en las partes más importantes. Por cierto, si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que os salte el aviso del siguiente video. Voy a seguir pintando luces y para ello voy a usar los colores carne clara y hueso. Fijaos muy bien en la trazada, estoy pintando líneas más cortas, así creo un efecto de pelo mucho más corto. Con rojo beige voy a pintar el interior de la oreja, siempre con capas finas. Con tinta roja aplico varios lavados por el interior de la oreja. Muy importante, aplicar un lavado, dejarlo secar y luego volver a insistir. Una vez secos los lavados, pues toca ahora aplicar las luces en el interior de las orejas. Al rojo beige le añado un poquito de amarillo hielo. Y aplico esta iluminación a base de puntitos y manchitas. Así voy a crear una textura justo por el interior de la oreja. Y aquí ya podéis ver el resultado final. Como marrón cubierta voy a pintar los ojos. Como noto importante, nunca uséis el blanco. Pero si usáis el blanco puro os va a quedar un ojo bastante chillón. Así que os recomiendo el marrón cubierta o un gris blanquecino. Con el color negro voy a pintar el boceto donde irá el iris. Para ello uso el pincel número 1 de la serie M de Artis Opus. El pelo es mucho más corto y así obtengo una mayor precisión. Con el color azul oscuro pinto el iris. Y como siempre, aplicando fines capas. Con el color negro, pinto la pupila. Y sigo usando el pincel número 1 de la serie M. Estos pinceles van genial a la hora de pintar detalles. Con el color azul Andrea voy a aplicar un par de luces justo debajo de la pupila. Para así crear un efecto de volumen en el iris. Y con hueso le voy a dar unos ligeros toquecitos más en el iris para iluminarlo más. Y por último, un puntito de luz justo en la pupila. Por último, para darle un poquito más de vida al ojo, voy a aplicar unas veladuras con una mezcla de gris oscuro y tinta roja. Estas veladuras las aplico en el lagrimal del ojo. Así lo vamos a enriquecer muchísimo. Y aquí ya podéis ver los ojos terminados. Y ahora os voy a enseñar cómo pintar esta bola de cristal. Voy a usar estos colores y voy a empezar aplicando el color base con el color rojo sunset. Antes de que se seque, ya voy aplicando otro color, que es el rosa pulpo. Esta pintura es como si trabajáramos el óleo. Antes de que se seque la pintura, voy mezclando los colores. En la parte más baja de la bola de cristal, aplico los colores más claritos y en la zona más alta, los oscuros. Por ejemplo, aquí estoy usando el púrpura real. Voy a añadir un poquito de negro al púrpura real para crear un mayor contraste en la zona más alta. Con el color magenta fluorescente, aplico una veladura para suavizar todos estos tonos que apliqué. Y aquí ya podéis ver el resultado final. Un pispás, ya tenéis la bola pintada. Si te gustó el vídeo, no olvides de compartirlo con vuestros amigos y dejar un pedazo de like. Si quieres conocer todos los productos que uso, en la descripción del vídeo tienes todos los enlaces a las tiendas donde conseguirlo. Chicos, pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!